La Municipalidad Provincial del Callao ha ordenado clausurar de manera temporal el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por incumplir ordenanza 026-2009 contra la discriminación. Lima Airport Partners, condicionacionaria del aeropuerto, no habría cumplido con colocar en un lugar visible el cartel o aviso hacia el público con el texto en este local está prohibido toda clase de discriminación. La orden se da tras el caso de discriminación que involucró a un integrante de la Orquesta Salseras a Peroco. El gerente de licencia y fiscalización Juan Carlos Torres dijo que la app fue fumultada anteriormente por este caso, sin embargo, siguió cometiendo la falta de no colocar los carteles correspondientes. Asimismo, indicó que las personas que se encuentran dentro serán reiteradas y que están incoordinando para que los vuelos nacionales e internacionales no se vean afectados. Como se recuerda, Juan Carlos Paz o Mister Sabroso, como es conocido dentro de la agrupación musical, fue acusado por un joven de ataques homofóbicos.